Prepara esas costillas, porque ahí voy ¡Postada, mortal! ¡Toma! ¡Ven, ya! ¡Bueno, Kaki, como que con sata yo tengo que estar haciendo un par de cosas! ¡Cállate, Kata! ¡Apúbrele, profe, que ya casi tocan el timbre! ¡No pasa nada! ¡Que las zanahorias son de regadío y no de secano! ¿Se ha disenterado o no? ¡Ay, sí, granquero Jenkins, de otra clase! ¡Ya sabemos plantar zanahorias! ¡Muy bien! ¡Pues iremos ahora con las zanahorias! ¡Ay, no! ¡Justo toca el timbre! ¡Uh! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Nos vamos, Kata Anuncia! ¡Adiós, viejo sabroso! ¡Nos vemos! ¡Adiós, niños! ¡Que os vaya bien! ¡Adiós, Kata, por fin! ¡No, no, no! ¡Han tocado el timbre! ¡Nos vamos para la casa! ¡Uh! ¡Acto! ¡Dime! ¡Y tu mochila! ¡Ah, mi mochila! ¡Ay, la dejé! ¡La dejé creo que en clase! ¡Lo siento! ¡Esperame un segundo aquí! ¡Dale! ¡Y Kata Anuncia! ¡Cuando lleguemos a casa vamos a comer un buen plato de lentegas! ¡Ya no vamos a jugar todo el de la Nintendo Switch! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Qué opinas jugar! ¡No tengo ganas de hacer deberes, Juancho! ¡Yo tampoco tengo ganas de hacer deberes! ¡Tengo ganas de jugar todo el día! ¡Además que es viernes! ¡Woo! ¡Voy a ir por mi maleta, Kata! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Chicos, por fin! ¡Es viernes, es viernes! ¡La vamos a pasar genial! ¡Ahí está mi maleta! ¡La agarro y me voy con Kata a su casa! ¡A jugar en la Nintendo! ¡Así que todo el mundo deje su like! ¡Y publiquenme acá abajo cuál es su juego favorito! ¡Comenten, comenten, comenten! ¡Y el que no deje like es un caigo! ¡Ahí voy! ¡A ver qué me dice Kata Anuncia! ¡Esperen! ¡Esperen un segundo! ¿Qué? ¿Qué hace ese chico ahí? ¿Y ese chico quién es? ¿Qué? ¿Y están hablando? A ver, no los escucho ¡Me voy a acercar a ver qué están diciendo! ¡Entonces hacemos eso! ¿Cómo? Sí, por mí, perfecto ¿Hacer qué? ¡Ah, entonces vale! ¡Luego hablamos! ¡Ve a hacer ya porque si no! Sí, perfecto, te estaré en el patio, ¿vale? Voy a hacer como que estudio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿En el patio? ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, me paro! ¡Que no se ha dado cuenta! ¡Y sí, voy con mi maleta! ¡Hola, Kata! ¡Hola, Juancho! Oye, me ha pasado una cosa que la profesora me ha dicho que me esperen que me va a decir unas cosas ¿Pero unas cosas? ¿Cómo que unas cosas, Kata? Pues mira, ven acompáñame ¡No, espera! ¿Y qué pasó con el día de Nintendo Switch y Lentejas? Pues vamos a tener que esperar un poco no pasa nada así como vamos a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Cómo que a las 4? ¿Cómo que a las 4 de la tarde? ¡Ven! Bueno, vale, ahí voy si es lo que tú quieres No está bien, Kata, pero yo tenía una pregunta ¿Qué? Por favor, vámonos a casa ya que no quiero estar más en la escuela ¡No, pero es que la profe no tiene algo importante que es sino a los dos! Sí, algo importante ¿Seguro que es la profesora? Que sí, que sí Mira, ven Eso es lo que dices tú pero ok Dale La profesora, ¿verdad? Mira, ven Siéntate aquí Me esperas un momento, ¿vale? Ok Pero en realidad Dime la verdad ¿Es la profesora o quién es, Kata? La profesora es que quiero ayudarte con no, no algo Vale con algo está bien Voy a ir a seguirla, chicos Yo no sé ustedes Pero yo voy a aprovechar y seré el Juancho chismoso Así que voy a ir A ver Porque me preocupa mucho ¿Qué tal que Kata me esté? A ver Estos son los baños Kata agarro por aquí A ver si la veo Ahí está Nadie te ha visto, ¿no? Sabes que esto lo tenemos que llevar a los dos en secreto ¿Qué? Pues ya lo sé Pero es que le he dicho a Juancho que me espere allí porque si no lo va a ver muy raro ¿En secreto? Entiendo, entiendo Bueno Mejor que no se entere Eso es verdad Pero a ver ¿Cómo podemos arreglar esto? Ay, Dios mío No sé Lo veo difícil Quizás podamos encontrar alguna solución sin que se entere Juancho ¿Qué? ¿Qué sin que me enteré? Pues ya me enteré y me voy a enterar Ya ves, niño de los cuernos Y no que hay que guardar esto como un secreto pero es que Ay, me siento un poco culpable nunca había hecho esto ¿Cómo? Oye, ¿y se le ve la faldita desde aquí? Digo, nada A ver, ¿qué dice? Bueno, quizás sería mejor haberlo aquí que aquí nos puede escuchar cualquiera Tú ven, tú ven Dale, vamos Entonces ¿Qué? Y tan el hecho se va y me dejan y me guardan en secreto como si fuera un secreto Cata ¿Quién es ese chico de los cuernos? Cuando lo vea lo voy a agarrar de los cuernos y se los voy a arrancar Ya lo sé Vamos a ver si me cogieron por acá y me salen en la gimnasia Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo para los vídeos Ahora sí que sí ¡Continuemos! A ver, voy entrando suavemente Mira, tengo esta mochila ¿Puedo sacar unas cuantas cosas y te las doy, va? Yo te doy la tienda Yo te tengo unas cuantas cositas ¿Unas cuantas cositas que le va a dar? Ay, Zacata Y no fue capaz ni decir Juancho, ya vengo me voy a demorar Estuviera yo esperando ahí como un árbol Vale, entonces toma ¿Toma? ¿Qué? Guárdalo bien que nadie vea lo que es ¿Qué? Que nadie vea lo que es Toma, yo aquí tengo tu anillo Aquí yo te lo dejo, ¿vale? Le pregunto Su anillo Es un anillo de matrimonio ¿Qué? ¿Qué dices? Es que voy a ir a partirle a esos mousers No, pero espera Hay que Hay que relajarme Entonces creo que me voy a tener que ir ya porque si no Juancho se desespera, ¿eh? Vale, vale Pero que no se entere que te he dado el anillo, ¿vale? Vale Tengo que ir, tengo que ir Tengo que ir No voy a esperar aquí No voy a esperar aquí Yo no me he movido de aquí Sigo esperando Acatando Sí, sí Las rosas son rojas El cielo es azul Hola, Cata Hola, Juancho ¿Qué tal va? Yo estoy muy bien, la verdad Ah Perdón, perdón Estoy muy bien Solo que me dejaste esperando mucho ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba la profesora? Que la quiero saludar No, es que por allá no está Es que iba a buscarla pero no está allí ni tampoco estaba por acá y me había dicho que la esperábamos en el recreo pero nada que llega Ah, sí Entonces que si vengo por acá no voy a encontrar a la profesora ¿Verdad? A ver No, no, que no Es que ¿Por qué quieres ir allá? ¿Dónde está, profe? ¿Profe? ¿Dónde estás? A ver, está por acá ¡Profe! ¿Dónde está? Que nos van a regañar por estar aquí Bueno, está bien De acuerdo Ya podemos irnos a casa ¿Verdad? Eh, pues Pues qué A ver, pues Es que Eh, tenemos que quedarnos un poquito más ¿Un poquito más? ¿Pero por qué, Cata? ¿Quién quiere quedarse en la escuela después de que nos dejan ir? ¡Nadie! ¡Puede que buscara la profesora! Solo un psicópata quiere quedarse en la escuela a buscar a la profesora Está bien Vamos a buscarla ¿Dónde está la profesora? Porque si Eh, si quieres buscar en esta habitación mientras tanto Yo buscaré en esta habitación Ok, busquenlo Sí, yo mire la de allá A ver, la profesora no está Pero la profesora no está aquí Cata será imbécil Pero ¿Cómo me va a decir que está acá en la sala de ejercicio? Ven, ven, ven conmigo ¿A qué? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? Vamos a cerrar Se han metido en esta habitación ¡Y han cerrado la puerta! No, 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 no Esto ya es complicado Esto ya es otro nivel Esto ya Es el colmo de los colmos A ver, voy a entrar lentamente Que no me vean ¿Dónde están? Aquí no hay nadie Ahí están Vale, entonces Pues Si quieres más tarde Tengo en tu casa Vale, perfecto Toma, toma ¿Qué pasa? ¿Y quién? ¿Y te acuerdas lo que te di antes? Ah, sí, el anillo Me viene perfecto Sí, pues Creo que es hora de devolverme el favor ¿Qué? ¿Pero qué quieres de favor de vuelta? Pues A ver Había pensado en En un beso ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices que es un beso? Donde Cata le diga que sí lo juro que los mato A ver Pues es que la verdad me ha ayudado mucho pero es que eso es demasiado ¿Sabes? Bueno, entiendo pero bueno no pasa nada Bueno, yo ya me voy a ir a casa Cierro, cierro, cierro A ver Vale Sigo buscando a la profe Sigo buscando a la profe A ver, la profesora no está por acá Ese niño maldito me las pagará Ya van a ver ¡Ocho! Cata no encuentro a la profe No es acá en esta habitación Lo buscaba en todo lado Cata ¿Qué? Yo también he estado mirando en la habitación de al lado pero no hay nadie Ah, sí Pues parece que la revisaste muy bien, ¿verdad? Digo Ocho, ¿por qué estás tan enojado? Ah, no No estoy enojado Pero donde vea el hombre ese de los cuernos lo voy a matar Eh, que no que no estoy enojado Vamos ya a casa entonces Pues creo que sí porque al final no va a estar en ningún lado Se le habrá olvidado Sí, ya veo que se le habrá olvidado a la profesora estar aquí Espera un segundo Veo en este cuarto de tecnología a ver una cosa Es que se me quedó algo aquí en un computador ¡Espera! ¡Guacho, guacho! A ver, ¿dónde está ese maldito? Oye, ¿y los computadores? ¿Ves? Como aquí no hay nada pero que no podemos estar en esta clase que el profesor de informática se enfada Bueno, está bien, Cata Yo ya donde lo vea voy a jalar al diablo por los cuernos Digo, que voy a que tengo ganas de comer ya eh, cuero Ah, que pasa lo típico Te pasa lo típico que cuando tienes hambre pues te enfadas Tengo mucha hambre Eh, Cata ¿Puedes seguir un momento? Que tengo que cargar algo aquí por favor No, pero guacho vámonos ya No, no Tengo que hacer algo aquí, Cata porfa Eh, dame un momento Espérame la entrada Yo te espero aquí Con permiso dijo Monchito ¿Cómo estás? Eh, muy bien ¿Y tú? ¿Qué eres? Eh, sí ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues soy el mejor amigo de esa niña de ahí Que le has pedido un beso y me he enterado imbécil ¿Que yo le he pedido un beso? ¿Qué va? ¿Qué dices? Esas son cosas tuyas Ay, tras derecho me lo estás negando Tras derecho me lo estás negando Eh, oh Dios yo lo digo que te lo estás inventando todo Ahora sí ¡Espara esas costillas! ¿Por qué? ¡Ahí voy! ¡Postana, mortal! ¡Toma! ¡Ven acá! 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 ¡Me vas llevando con la tarea! ¡Tarea, mis nalgas! ¡Toma ahí! ¡Ten que pegue con la tarea! ¡Lá, pere! ¡Vay! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Ahora sí! ¡Háblame! ¡Dilo! ¿Por qué estás? Pero en la cabeza gacha ¡Juancho! ¿Qué? ¡Tampoco le pide tan duro! ¡Se lo has cargado, Juancho! ¡Yo el único que le estaba pidiendo eran las tareas que te faltaban para no reprubar! ¿Sabes qué? A ver si es verdad ¡Es verdad! ¡Todas estas son mis tareas! ¡A ver! ¡Es mi tarea! Este a mí yo era para mi Para mi muñeca favorita Era para tu muñeca favorita Cata, pero Pero hay algo que no se puede negar, te he pedido un beso Sí, maldito Sí, se ha pasado, entonces no me siento tan mal Y le hubiera dado otra Donde se vuelve a asomar aquí Te lo juro que voy como perro enojado y lo mato Mira, mira, ya tienes tus tareas Bueno, sí ¿Está planeado todo esto para que me dieran tus tareas? ¿Para que puedas aprobar? O sea que Míralo ahí, míralo ahí Agárrame porque lo mato, agárrame porque te lo he quitado Ven acá Ven acá, no huyas cobarde Ven aquí Ven, no huyas cobarde que te mato Oye, Cata ¿Cuántas vidas tiene un gato? No sé, pero vámonos corriendo Bueno, de acuerdo, vámonos Pero yo no vuelvo a volver otra vez Pero Cata, espera ¿Y por qué? Pero esperen unas lentejas en casa Uy, unas lentejas en casa Bueno, está bien, pero tengo una duda ¿Qué? ¿Por qué? Si sabíamos Si sabías que me ibas a dar las tareas ¿Por qué no me dijiste antes? Que te estuve espiando desde la entrada Porque lo que... Ah, lo habías visto No, 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 no Que te acabo de descubrir nada más En la parte de tecnología Sí, sí, sí Es que te lo quería dar en secreto Para que no te sintieras tan mal Ah, bueno, está bien Entonces vamos a casa Hago las tareas Comemos unas buenas lentejas Y jugamos en la Nintendo Switch Uy, me parece Perú Perfecto Dame un momento, Cata Ven aquí, maldito Vas a te vas a enterar Te vas a enterar El dinero aquí Ven acá Otra vez No, ya Eso lo ha tomado Ahí está, Cata Me dicen puño de hierro Otro buen día Otro buen día Salvado por Juan Chístico Y el que no deje su like Se las verá conmigo Así que Dejen su like Oye, yo le doy las pataditas Y las costillitas Vámonos, Cata Vámonos Oye, ese coche Vámonos, vámonos 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 Vámonos